No sé si, vos sabés porque vos venís de allá, pero la gente no sabe quizá que las callecitas de Buenos Aires tienen, tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís por Arenales lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mi escla rara, de penúltimo, linchera y primer polizón en viaje a Venus. Medio pelota en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos media azul y las clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Te reís pero solo vos, ¿ves? Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, 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 que si medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao. Y un conso de astronautas y un conso de astronautas y niños con un palo, me baila alrededor, vení, volao. Sentí, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión y a dos debí, tan triste venir y volar, sentí el loco berretín que tengo, bueno ves. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acrobata de mente salvaré, por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querido mío, subite a mi ilusión, superespa, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites, nos aplauden, ¡viva! ¡viva! Los locos que intentaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito marcador. Nos sale a saludar la gente linda, linda, loco, tuyo, qué sé yo, provoco campanario con la risa, pero al fin te miro, te miro. Te miro y te digo, a media voz, créeme así, pianta, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo. Ya vení, 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 volá, vení. Quédeme así, pianta, 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 abrite a los amores que vamos a inventar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, sentir. Yo estoy loca, él, está re loco, allá hay otro loco, allá, ¿quién más está loco ahí? Loco, allá, ¿quién más está loco? Loco, allá, loco, allá, loco, allá, loco, yo. Loco, allá, loco, allá, loco, allá, loco, allá. Esteban Morgado, muchísimas gracias.